Antes de correr, antes de correr, miré por la ventana azul, miré por la ventana azul. Hice una señal, para construir real, una imagen sobre vos, una imagen con valor total. Antes de correr, antes de correr, miré por la ventana azul, miré por la ventana azul. Hice una señal, para construir real, una imagen sobre vos, una imagen con valor total. Nadie pudo contestar, nadie supo responder, quién sería capaz de hacer lo que vos hiciste en mi balcón. Y nadie pudo contestar, nadie supo responder, quién sería capaz de hacer lo que vos hiciste en mi balcón. Tiraste proyectiles que cayeron sin ninguna explicación. Sin ninguna explicación. Tiraste proyectiles Message En la decisión Chu Ca Decime Déustele Ense